Se acabó la fiesta. AMLO ordena a la Secretaría de Gobernación intervenir en el caso de Octavio Ocaña. Ante las irregularidades, contradicciones y por petición del propio padre del actor, el presidente López Obrador anunció el día de hoy en su conferencia de prensa mañanera que su gobierno intervendrá para esclarecer las investigaciones en el caso de Octavio Ocaña. Benito. Tiemblen autoridades del Edomex. Tiembla Alfredo del Mazo. Esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso. Queremos que ayudemos, aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México. de todas maneras nosotros vamos a participar, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no vamos a tener ningún problema. Y se va a atender a la familia. Yo soy Rosette, la humana del gato, y esto es La Mañanera en Corto.